Preséntese, señor. Que se presente. Sí, mi nombre es Wilmar. ¿Qué? ¿Ah? Bien, quedas de sirineo. Profe, ese no me gusta. Yo quiero hacer de malo. De malo, sí, sí, sí. Ese personaje que le clava la... que le clava la estaca a Jesús, ese me gusta a mí. Es muy bacano. No, 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 no.